La diputada Araujo estaba tratando de solicitar la palabra, pero tiene problemas con el sistema. Era referente a la pieza 14A para solicitar la lectura de la pieza, dispensa de trámite y además ella quería reservar el uso de la palabra, pero como estamos teniendo problemas con el sonido y el sistema, la 14A... Ok, ya vamos a solicitar la...